Pero que rica tu bonita De tu boca tan bonita, dame, dámelo otra vez De tu boca tan bonita, dame, dámelo otra vez Ay, no me lo niegues, linda Elizabeth Que si me lo niegas yo me moriré Ay, no me lo niegues, linda Elizabeth Que si me lo niegas yo me moriré Y vamos a bailar cumbia Ritmo Ay, cuando siempre me miro Yo siento la sensación De besar de tu boquita Que parece un corazón Ay, cuando siempre me miro Yo siento la sensación De besar de tu boquita Que parece un corazón Ay, no me lo niegues, linda Elizabeth Que si me lo niegas yo me moriré Ay, no me lo niegues, linda Elizabeth Que si me lo niegas yo me moriré ¡Eeeeh! ¡Un exclusivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.